Muchas personas que me han comentado como que se sorprendieron mucho con tu actuación porque es un Emilio, o sea es como es que no es Emilio, es muy diferente y yo O sea si no soy yo pero claro que viene de mí, o sea A ver, o sea yo siento que, o sea igual yo porque soy tu amiga pero no que conozca tu lado oscuro que todos tenemos pero cuando en confesiones que tienes un personaje que es como más agresivo Sí, eso vive dentro de mí también, claro Es que yo justo lo he platicado con compañeros actores y es una discusión que me parece sumamente interesante en donde yo, yo, mi punto de vista es, o sea todo parte de ti como actor Entonces mi trabajo es, o sea evidentemente no soy como Juan Pablo en confesiones o sea ni remotamente cerca, o sea no haría un cuarto de las cosas que la sé en mi vida diaria No quiere decir que esa violencia o esa visceralidad no existe en mí Existen todos, todos somos todo y todos tenemos violencia Todos tenemos violencia normalizada que es aún más peligrosa Todos tenemos bondad también, todos tenemos belleza y todo eso está dentro de nosotros, nuestro trabajo como actores siento que es encontrar qué de eso está dentro de mí para crear este personaje O sea, la primer pregunta con la que yo empiezo siempre que tengo un guión y empiezo un personaje es qué hay de este personaje dentro de mí O sea, aunque sea lo mínimo que yo vea, pero es como qué hay de este personaje dentro de mí O queridas se parecen a las mías o por dónde empiezo, ¿no? Y con Juan Pablo creo que es como más bien fue como Yo creo que algo que agradezco es que también confesiones creo que llegó en un momento en mi vida específico en donde yo ya había lidiado por fin con parte de mi oscuridad y la había abrazado para poder utilizarla de la manera correcta porque siempre fui como este niño en donde a mí me educaron mi mamá en siempre ser amable con todo mundo siempre valorar a todas las personas siempre sonreír y ser lindo con todos lo cual está increíble y le agradezco porque gracias a eso no soy un pain in the ass con la gente ni con nadie pero también es un arma de doble filo porque estás tan encasillado en ser buena persona que no te terminas de conocer y todos, esa oscuridad vive dentro de ti entonces cuando está tan como enjaulada en momentos cuando te enojas, o sea, yo me ponía así como de güey, ¿qué le pasó a Emilio, no? o sea, las pocas veces que me enojaba era como y venía como de experiencias muy duras antes de confesiones que me enseñaron mucho o sea, venía de estar antes de confesiones venía de terminar mi primera relación amorosa donde me habían roto el corazón y ya estaba como venía de muchas experiencias que fue como eso me enseñó a conectar con Juan Pablo es como eso me enseñó un poco más sobre mí para poder abordar al personaje de hecho me acuerdo que en la audición de confesiones llegué ¿cómo fue tu audición? mi primera audición, esto sí ya lo había contado en otra entrevista pero aquí sí lo voy a desglosar así sin filtro sí, esa vez lo contaste a medias no, pues, o sea, a ver, mi primera audición de confesiones fue por Zoom todavía estaba esta cosa de pandemia el primer filtro fue por Zoom, fue con Pepe Cuervo que es el director de casting de la película que es un gran director de casting y yo estaba súper deprimido porque así semanas antes fue cuando había no, 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 semanas no, ya tenía como dos meses bueno, yo estaba muy deprimido bueno, ya ha pasado un año, pero yo estaba muy deprimido porque había terminado mi primera relación amorosa en mi vida y estaba muy, 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 muy deprimido y muy triste ¿no sabía que era tu primera relación? fíjate o sea, había tenido una antes pero fue de manita sudada fue como de... o sea, sí estuve triste pero es como... bueno, es que eres muy joven sí, sí claro, se me olvida a veces se me olvida porque eres muy maduro no, pues, o sea, fue mi primera relación más formal ya y yo estaba súper deprimido y ese día me acuerdo que me dijo mi manager tienes casting por Zoom, conéctate a tal hora yo me levanté tarde, me bañé rápido estaba como todo triste así me conecté al Zoom y Pepe Cuervo me saluda nos caímos muy bien hola Emilio, mucho gusto muy amable Pepe oye, a ver, este es un casting muy importante no sé si te platicaron me dijo, este es un casting para una película grande que va a distribuir Sony y es... la va a dirigir un... no te podemos decir quién pero la va a dirigir un director que ha estado nominado al Oscar y tal no sé qué y yo estaba tan... cero intimidante yo estaba tan triste que no me importó y le dije la verdad no me importa quién sea y no me importa de qué a mí me gustaba trabajar y yo vine a hacer el casting ¿podemos hacerle ese? ¿y le dijiste eso? sí y Pepe así como este niño me cae bien de hecho lo platicamos ahora que fue la premier me dijo es que esas son de las cosas que me cayeron bien de ti porque todo mundo que le dije esto es de un director nominado al Oscar fue como un oh no, sí y para mí fue como un no es que no me importe o sea, qué padre pero pero a mí me gusta o sea, pero yo vine porque me gusta el trabajo me gusta contar historias me gusta a mí mi parte favorita es cuando dicen acción y corte en ese inter esa es mi parte favorita del momento todo lo demás ¿sabes? y también no te puedes enfocar en eso porque te intimida y los nervios te terminan comiendo entonces era el monólogo principal de mi personaje de la película fue el casting y hice el monólogo y yo estaba tan deprimido que me fui como gordo de bufeto o sea, eso todo lo que yo traía el monólogo es cuando hace su confesión ¿eh? el monólogo es cuando hace su confesión ajá, cuando hice mi confesión o sea, cuando la confesión del personaje de Juan Pablo en la película fue mi audición y no sé como que conecté con el monólogo fue como un como que lo saqué Pepe se dio cuenta me dijo wow, este monólogo significa algo para ti yo sí me dice ¿te parece si lo exploramos ahora por otras por otros lados? y empezamos a hacer terminamos haciendo como 7, 8 tomas del monólogo por Zoom terminó durando mi casting ¿tú ya te lo habías aprendido o tenías el guión ahí? me lo mandaron días antes y me lo aprendí y o sea, nada más el monólogo no tenían el guión te envían el pedacito de tu casting y terminamos haciendo como 7 tomas o sea, nos tardamos como 40 minutos en el casting que es muchísimo tiempo pero porque seguían saliendo tomas y explorando empezamos a trabajar o sea, empezamos a trabajar Pepe y yo y nos caímos muy bien me dijo te veo pronto me preguntó ¿tienes las fechas disponibles de tal, tal? sí y yo dije bueno, pues ya hice el casting lo solté ni siquiera dije como me voy a quedar dije estaba tan triste que la verdad fue como un no lo pensé jugó a tu favor esa tristeza ajá y un mes después ya que ya estaba bien me hablan y me dicen tienes callback para confesiones y ahora sí este ¿tú cómo me deprimo otra vez? ese fue el problema ¿ahora cómo le hago? pero me encantó que fue como los dos retos yo estaba ya feliz y todo estaba muy contento en el callback fui a las oficinas de Alameda Films que la verdad fue muy imponente ir a las oficinas de la productora y todo y ya me dijeron para esto para contexto ahí ya me dijeron el director de la película es Carlos Carrera del crimen del padre Amaro el director del crimen del padre Amaro y Ana y Bruno yo ya conocía sus películas y soy mega hiper fan del crimen del padre Amaro y Ana y Bruno me fascina y me ay sí ya me puse nervioso y dije oh no me habrán dicho ¿no? me dijeron es con Carlos Carrera vienes a las oficinas de Alameda y yo ubicaba el trabajo de Carlos perfectamente pero no lo ubicaba de cara y yo decidí y es bien lindo ¿no? yo decidí no googlearlo ok dije no quiero ver cómo se ve porque no quiero hacerme proyecciones expectativas de quién es esta persona quiero conocerlo de cero así de hola mucho gusto y nos conocemos por primera vez entonces porque dije si no me voy a poner muy nervioso estudié mi escena y todo llegué ¿otra vez esa escena? la misma escena aparte me dijeron misma escena pero ahora ya es con Carlos o sea ahora quien te va a dirigir es Carlos Carrera para tu casting y llegué obviamente pensé deprímete otra vez ¿es normal que un director te dirija en el casting? no ya es casi hasta el final es casi hasta el final es casi hasta el final y ya pues llegué me acuerdo que llegué como 30 minutos antes de mi casting estuve ahí abajo de Alameda Fions no no llegué como 30 minutos antes para estar caminando afuera de las oficinas y sentir como que el ambiente me familiarizaba con él ¿no? como sentir crear el espacio desde afuera del edificio y entré me saludaron los productores que ahí conocí a Gerardo Morán y que se acerca y me dice hola Emilio mucho gusto vimos tu casting y la verdad nos impresionó mucha suerte y ojalá te vaya igual de bien en este y entonces yo así como oh shit ¿no? y yo ahora no vengo deprimido señor y literal fue como fue crear desde cero porque aparte fue como un yo lo que pensé fue no puedo replicar lo que pasó la vez pasada es imposible porque el Emilio de la vez pasada ya no existe ahora es el de ahora pero dije como el de Taylor Swift cause he's dead exacto casi es dead pero lo único que puedo hacer es abrazar al Emilio de ahora y sea lo que sea que decida hacer en el casting ser sincero o sea mi objetivo fue como solamente voy a ser sincero obviamente hice el el trabajo de mesa para llevar el casting y conectar con el personaje y traer algo del personaje tampoco es como ah pues soy sincero vengo muy feliz ¿no? no obviamente no pero dije lo que sea que surja ser sincero con lo que pasa y entré y de repente llega un señor donde me o sea que se me acerca y me dice como este hola ¿cómo estás? y le digo hola señor mucho gusto este bien bien vengo aquí a casting con Carlos Carrera y me dice en serio y me dice ah pues pásale pásale de una vez ah muchas gracias señor Emilio mucho gusto Carlos mucho gusto y yo y era Carlos en ese momento te arrepentiste de no saber quién era o no es un micro sí sí dije como mejor si había googleado pero también dije bueno ya esa fue mi decisión comprometido con mi decisión y ya entré y yo no quedó porque no supo quién era ah exacto y ya de repente entré y fue muy divertido porque yo así de directo de quiero hacer la escena y de repente Carlos fue como no 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 tranquilo vamos a platicar siéntate y yo ok y empezó a grabar estaba Pepe Corvo el director de casting le dijo graba empezaron a grabar vamos a platicar y me empezó que te estén grabando pues era como una entrevista y entonces me empezó a decir como este cuéntame de ti Emilio no este vi que has has hecho mucho doblaje sí y de repente me dijo sí ok y qué opinas de la gente que no le gusta el doblaje escucha este podcast en todas las plataformas de podcast aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila